Podrás pensar que elegiste un horrendo año para comenzar a operar. Tocamos en 2024, a la altura de marzo más o menos, los máximos históricos de Bitcoin y comenzamos a irnos directamente hacia la baja. Quiero que te quedes tranquilo, tranquila, porque con la estrategia que te voy a enseñar en el video de hoy vas a lograr la rentabilidad que buscas y vas a encontrar que el trading es bastante sencillo. Lo único que hay que resolver es tu problema en la cabeza para poder respetar las reglas al pie de la letra y enamorarte directamente de esta estrategia sabiendo que simplemente siguiéndola y confiando en la rentabilidad vas a poder encontrarla justamente a la rentabilidad. Es algo que es bastante sencillo, obviamente que todas las estrategias tienen pérdidas pero esta estrategia tiene un ratio positivo, al menos desde mi perspectiva, no es una sugerencia de inversión pero si te gustaría empezar en el trading como principiante o continuar como veterano o como intermedio dentro del mercado de las criptomonedas, te propongo esta estrategia simplemente para que le des una refrescada a tu forma de ver las cosas, a tu forma de operar pero bueno, como te dije, toda esa discreción de cada uno, cada uno es responsable de lo que hace pero desde mi perspectiva esta es una estrategia perfectamente rentable y que funciona para todo tipo de criptomonedas, tanto Bitcoin, Ethereum, Solana, Ton y cualquier otro activo financiero también que por cierto se utiliza en el gráfico de 15 minutos así que vamos a setear la gráfica en 15 minutos, ese es el paso número 1 paso número 2, que por cierto el paso número 1 en realidad es entrar a TradingView y utilizar TradingView como plataforma principal para que puedan seguir todos estos pasos al pie de la letra que por cierto te dejo el link en la descripción del video para que puedas registrarte es totalmente gratuito, si decidís podés pagar también el plan Premium no hay ningún tipo de problema, pero esto es todo gratuito así que te sugiero que te registres para que puedas utilizar esta plataforma y seguir los pasos al pie de la letra luego de eso, ya sí, segundo paso colocar Bitcoin o cualquier criptomoneda a tu preferencia dirigirnos hacia arriba y vamos a ver que dice intervalo 15 minutos también esta página web tiene una aplicación que se llama de igual forma se llama TradingView, lo vas a poder encontrar en tu App Store y en tu Play Store o sea que también vas a poder operar desde el teléfono como tercer paso vamos a irnos directamente hacia indicadores y vamos a poner un indicador muy conocido que se llama RSI que este indicador básicamente muestra la potencia, la contundencia en la que el volumen justamente se dirige a determinado sector del mercado ¿ok? tanto de forma negativa como de forma positiva es importante que tengamos en cuenta que este indicador no lo vamos a modificar por lo tanto se va a quedar de la misma forma en la que lo colocamos con los ajustes por default, con los ajustes estándar vamos a ir nuevamente hacia la pestaña indicadores y vamos a entrar a colocar Nadaraya Nadaraya Watson Envelope por Luxalgo Luxalgo es básicamente un creador de estrategias de trading es un bot también de trading, tienen bots, tienen distintos tipos de indicadores también tienen suscripciones pagas, está bastante interesante así que lo pueden chequear también vamos a entrar, y discúlpenme que no seguí al pie de la letra vamos a entrar a la parte de los ajustes y en entrada de datos vamos a colocar el valor 12 en lo que es Bandwidth que es el ancho de banda, aquí puse 13, vamos a poner 12 en estilo vamos a quitar los labels que serían las etiquetas que serían las etiquetas de compra-venta como pueden ver, las vamos a sacar porque como lo combinamos con otro indicador vamos a tener como una forma doble de ver las cosas por lo tanto tenemos que combinar en usabilidad estos dos indicadores no tenemos que seguir las etiquetas de compra ni de venta de uno solo porque justamente lo vamos a combinar con nuestra perspectiva con respecto al otro indicador por lo tanto las etiquetas las vamos a completar con el RSI así que sacamos las etiquetas y sacamos también las tablas que las tablas básicamente son cuestiones estéticas más que nada por lo menos para nosotros una vez que ya estamos en gráfico de 15 minutos colocamos los dos indicadores y les hicimos perdón, las modificaciones que necesitamos hacerles vamos a ir directamente hacia lo que sería una zona interesante que la voy a buscar en vivo porque esta estrategia es rentable fíjense aquí tenemos una combinación clarísima clarísima de lo que podría llegar a estar haciendo el precio fíjense, aquí nosotros tenemos en el gráfico de 15 minutos en Bitcoin lo que sería una oportunidad de compra en este caso ¿Cuáles van a ser las condiciones de compra? después vamos a explicar las de venta las condiciones de compra van a ser las siguientes en el RSI para todo aquel que no comprende esta estrategia de trading nosotros tenemos un sector de sobreventa y un sector de sobrecompra y un sector de breakeven un sector que está en el medio voy a pasar a explicar el sector de sobreventa es el sector que está en la parte inferior del RSI que es o el valor 30 o inferior ¿ok? es el valor 30 o inferior todo lo que está comprendido desde el menos 30 hacia abajo en valor de RSI se considera un punto de sobreventa ¿ok? el punto de sobreventa por lo general es un punto en donde ya ha excedido los límites de sobreventa o sea ha excedido básicamente los límites en los que debería de continuar bajando por lo tanto el mercado por inercia justamente pero esto en realidad está dicho de forma incorrecta no es por inercia sino que simplemente ha llegado a un sector de premium ha llegado a un sector en donde la liquidez se ha vuelto tan bajista que tiende a devolverse hacia arriba justamente por la toma de ganancias de aquellos que han entrado en sectores de venta por lo tanto la puja de compra empieza a verse cada vez más latente es por eso que el indicador RSI es tan preciso y es tan utilizado porque justamente es el que mejor representa la potencia de venta y la potencia de compra en este caso sería la potencia de venta vemos como en este caso hace un DIG hacia abajo y continúa hacia arriba ok cuál va a ser entonces nuestra métrica para entrar en una zona de compra lo vamos a tener que combinar con un sector de sobreventa o sea un valor de línea en 30 o menor y tenemos que ver que también el nadaraya la banda roja sea perforada para de vuelta entrar en una zona de compra y dirigirnos hacia arriba como profits ok ahí van a estar haciéndose nuestras ganancias cómo vamos a colocar esta entrada la vamos a hacer de la siguiente forma vamos a hacer un poco de zoom y no es que vamos a entrar únicamente cuando perfora sino que vamos a buscar un perfil de estas características que se vaya hacia abajo una reversión en el precio de forma contundente que justamente genere este quiebre de estructura lo estamos combinando un poquitito con lo que es el smart money que ya vamos a hablar en videos futuros pero esto es plug and play así que no se preocupen lo van a poder utilizar completamente normal fíjense en este caso vamos a identificar esta zona donde hay un giro de estructura impresionante con una vela alcista que quiebra la estructura anterior que quiebra el swing low anterior que quiebra la combinación de tres velas la vela del medio es la que propone el swing perdón el swing high ahí es en donde termina de quebrar y nosotros una vez que ya vemos que se devuelve casi que hacia la mitad de la vela que propone el movimiento alcista contundente vamos a colocar nuestra entrada ahí y vamos a colocar nuestros top loss por aquí debajo ¿hasta dónde nos vamos a dirigir? nos vamos a dirigir hasta cumplir un 2 a 1 de ratio riesgo beneficio como no sabemos si se va a dirigir hasta el final del recorrido que sería en este caso aquí arriba de este máximo no lo vamos a colocar acá porque no sabemos que es lo que va a ser el mercado así que siendo realistas con lo que es esta estrategia y con lo que es el trading en general solamente vamos a apelar a un 2 a 1 simplemente para hacer un 2 a 1 y no excedernos justamente con las posibilidades que tenemos arriba de la mesa en el mercado aunque tranquilamente podríamos empezar a correr la operativa hacia arriba y no hay ningún tipo de problema antes de continuar con el tipo de operativas en venta les quiero decir chicos que tienen en la descripción además del link de trading view tienen el link para BitGet que es una promo especial que me hizo mi manager de BitGet para todos ustedes de un 20% descuento en comisiones además de la rentabilidad que van a estar buscando con esta estrategia de trading les sugiero les recomiendo que vayan y utilizan el 20% de descuento una vez que se registran depositan y empiezan a tradear las comisiones que les cobren en BitGet van a ser un 20% menos ese es un beneficio exclusivo para todos mis suscriptores y toda mi audiencia de RH Capital así que no lo desaprovechen lo tienen ahí abajo en la descripción del video cualquier consulta me escriben ahí que tienen mi telegram también muy bien vamos a buscar entonces condiciones bajistas fíjense que inmediatamente después nosotros tenemos lo que sería la condición bajista fíjense aquí tenemos un punto de sobrecompra o sea valores que se encuentran en 70 o más o sea que una vez que pisa el 70 vemos inmediatamente en qué momento empieza a quebrar la banda nadaraya de arriba fíjense que lo quiebra en este momento y fíjense que interesante cuando nosotros nos damos cuenta que ya quiebra hacia abajo pero sigue acá por encima del 70 aquí ya ha quebrado hacia arriba lo que sería la banda superior del nadaraya perdón que es la banda verde vamos a identificar el momento en donde vemos que se produce un quiebre hacia abajo fíjense que aquí se produce un quiebre en este quiebre de aquí porque fíjense que ya ha hecho el quiebre hacia arriba ha hecho el quiebre hacia abajo o sea que ya está confirmando la tendencia bajista de a poco en el gráfico de 15 minutos vuelve hacia arriba y cuando vuelve hacia abajo y vemos este segundo quiebre donde ya se ha visto la condición bajista en el mercado donde ya hemos visto que ha tenido intenciones de irse hacia la baja vamos a colocar nuestra posición de venta fíjense que interesante colocamos en este swing high lo que sería nuestro stop loss y vamos a apelar a un 2 a 1 de ratio riesgo beneficio fíjense que aquí en este caso se cumple el ratio riesgo beneficio por muy poquitito incluso si no ha tocado el take profit que fíjense en este caso que no ha tocado el take profit justamente de forma milimétrica aunque es probable que el spread o sea la diferencia que hay entre lo que te ofrece el exchange y lo que realmente está sucediendo en el mercado y también en donde se ejecuta tu orden puede que no sea al 100% preciso y puede ser que te ejecute en el valor en donde vos estás pretendiendo en este caso sería BitGet ok pero fíjate que aunque no sucedió eso nosotros nos vamos hasta hasta lo que pasa un poquitito después y nos damos cuenta que inevitablemente después si termina digamos ejecutando el precio y estarías ganando un 2.08% justamente así que espero que este video te haya gustado esta fue toda la presentación para la estrategia de trading para la jornada de hoy mi nombre es Rubén para el canal RH Capital y nos vemos en siguientes entregas con este tipo de estrategias de trading si te gusta regálame un me gusta también y suscríbete para seguir atento que tengas una excelente semana un excelente mes y un excelente trading hasta pronto ¡Gracias!